Las recientes acciones del cantante Alejandro Fernández han hecho que los fanáticos se preocuparan muchísimo. El intérprete confirmó que cancelaría todos sus conciertos, los cuales tenía previstos para este 2022, al menos en España. De acuerdo con lo que se dijo en el programa Suelta la Sopa, Alejandro Fernández desea estar con su papá. Por esto mismo decidió cancelar todas sus próximas presentaciones que tenía en el continente europeo. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mencionó que desde en donde esté, siempre estará presente con su padre, que siempre enviará oraciones hacia él. Y por esto mismo, cada publicación que últimamente está haciendo, los fanáticos lo toman como una despedida hacia el conocido charro de México. Recordemos que don Vicente Fernández sigue hospitalizado desde hace ya más de dos meses. En todo este tiempo él ha tenido muy poca recuperación. Según el programa Suelta la Sopa, la decisión de Alejandro Fernández únicamente se debe a que él quiere estar cerca de su padre y nada más. Aún así, muchas personas han mencionado que el que Alejandro quiera pasar todo el tiempo posible con su padre, es una forma de despedirse de él. Últimamente y en distintas ocasiones, Alejandro ha hecho énfasis en que le envía los mejores deseos a su padre y que pronto tenga la recuperación que muchas personas han estado deseando. En el programa de espectáculos también se mencionó que ahora mismo Alejandro Fernández tiene un avión listo para irse a Guadalajara en el momento en el que se necesite. Esto debido a la delicadeza que presenta su padre en su estado de salud. Bien dicen por ahí que más vale prevenir. No es lo mismo un viaje aquí dentro de la república o un viaje desde Estados Unidos, pero imagínate que Dios no lo quiera. Pase algo y Alejandro esté en Europa. Es un viaje muchísimo más largo. En plena emisión de Suelta la Sopa, uno de los conductores aseguró. A mí lo que me cuentan es que Alejandro Fernández ha retrasado su concierto en España para el siguiente año. Esto se debe a que quiere pasar más tiempo suficiente en el continente americano. Más que nada por lo que le pueda pasar a su papá en los siguientes meses. Incluso me dicen que tiene un avión listo para salir a Guadalajara. El intérprete, a quien mejor conocemos como El Potrillo, también ha mencionado que siempre está en constante oración por la salud de su padre. Ya que él, al igual que nosotros, y seguramente como toda su familia, no se esperaban que don Vicente Fernández estuviese tan delicado y pasara tanto tiempo en el hospital. En ocasiones anteriores se dijo que la familia únicamente pensó que Vicente entraría al hospital y casi casi saldría el mismo día. Recordemos que él tuvo que ser hospitalizado, porque al parecer había tenido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos, pero nada más. En sus redes sociales Alejandro Fernández también ha pedido mucho por su madre, Doña Cuquita. Hace algunas semanas Doña Cuquita también tuvo que ser hospitalizada, debido a una operación programada que tenía. Afortunadamente a ella le localizaron a tiempo dos hernias, y ahora se asegura que ella se encuentra muchísimo mejor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.